Subiendo y bajando, Do, Re, Mi, giro a la derecha, Fa, Sol, giro a la izquierda, La, Si, Do Bajando, Do, Si, La, quieto ahí, giro a la izquierda, Sol, Fa, giro a la derecha, Mi, Re, Do Si te das cuenta, los giros siempre están en Mi y en La, ponle cuidado Do, Re, Mi, ahí debo girar, giro a la derecha, Fa, Sol, aquí debo girar hacia La, la izquierda, La, Si, Do De bajada, Do, Si, La, giro a la izquierda, Sol, Fa, giro a la derecha, Mi, Re, Do Practicalo subiendo y bajando a ver como te va